hola desde el humanismo reflexionemos lo bueno lo malo y lo feo de la reforma energética lo bueno al fin se han roto los mitos que ya resultaban un lastre del nacionalismo revolucionario mucho tiempo en arbolado por el PRI y últimamente usado por los grupos de izquierda entre comillas tanto prd pt morena y anexas al fin méxico puede abrir un poco la perspectiva y dejar de estar en ese selectísimo grupo a nivel internacional que comprendía sólo dos países retrógrados corea del norte y méxico al fin queda además una reforma que fue más allá de lo que pretendía o había dicho el presidente peña nieto queda más bien más cercana a la que el pan proponía lo malo lo malo es que se le quitó a méxico años de avance en este rubro se le cargan años de retroceso en este rubro por una simple y sencilla razón la mezquindad política que tuvo el PRI de haberla frenado por varios años y sólo pasarla hasta ahora una mezquindad terrible que sólo se podría explicar si quisieran ellos agenciarse de mala manera cuestiones relativas a contratos con empresas globales de este rubro la mezquindad es muy fuerte y no se han dado cuenta que los frutos de este tipo de cambios tantorales viene dándose por lo menos cinco años después de que se hacen lo feo lo feo es que la izquierda en méxico queda muy mal a falta de argumentos vienen las manipulaciones muy groseras a este respecto y la agresividad la ofensa que terminan pues hasta con heridos la agresión de una diputada federal proveniente del distrito federal que lastima la córnea de de otra diputada del PRI en el intento de estos grupos por tomar la tribuna en los papelones que hacen tratando de que no sesionase el congreso el encuerado conejo entre otras barbaridades deja muy mal para esa izquierda sin argumentación sin propuesta para ello influyó rodrigo iván cortés